El presidente de la Fundación Internacional para la Libertad Escuchamos ahora a Mario Vargas Llosa, presidente de la Fundación Internacional para la Libertad. Señoras, señores, queridos amigos. Bueno, por fin podemos, ahora que la pandemia retrocede, en fin, esperemos que esté retrocediendo, reanudar las actividades a las que ustedes están acostumbrados, por ejemplo, el Foro Atlántico. Es verdad que la pandemia ha retrasado muchísimo los proyectos que teníamos, pero, de todas maneras, en este periodo tan difícil para España, para América Latina, no nos hemos quedado, digamos, sentados, hemos tratado de hacer actividades y tenemos algunas cosas que celebrar. Por ejemplo, Guillermo Lazo, que es miembro de la FIL desde hace muchos años, ha sido elegido en el Ecuador, con lo que nos alegramos muchísimo y le deseamos, desde luego, el mejor de los éxitos. No todas las noticias que vienen de América Latina son tan alentadoras como las que han venido del Ecuador. Ha sido una sorpresa, por ejemplo, en el Perú, la aparición de este candidato que, aparentemente, y subrayo lo de aparentemente, Castillo, va, según las informaciones que aparecen en los diarios, en las revistas, en las televisiones, va liderando, digamos, las elecciones, promovido por un jurado nacional de elecciones cuya autoridad ponen en duda muchos, muchos peruanos. Tenemos en la mañana una reunión en la que peruanos que vienen de allá, que tienen un conocimiento directo del problema, van a dar testimonio sobre lo que está ocurriendo en el Perú, que no es exactamente lo que revelan las noticias. Creo que, en el caso del Perú, hay una cierta tolerancia respecto a informaciones que son muchas veces dudosas, y espero que luego de esta reunión todos queden mucho más y mejor informados respecto a lo que está sucediendo en el Perú. Creo que la causa de la libertad que nosotros defendemos no ha sufrido particularmente en el resto del mundo como en América Latina. En América Latina, sin ninguna duda, ha hecho muchísimos estragos, no solamente la pandemia, sino a consecuencia de esta pandemia, pues lo que era para países como el Perú, por ejemplo, un periodo muy positivo, se ha producido un verdadero trauma y un, ciertamente, un retroceso. Creo que en gran parte los problemas tradicionales de América Latina han cobrado muchísimo, muchísima presencia y están detrás de lo que ocurre en muchos países nuestros. Es un accidente desgraciado al que tenemos que hacer frente y fundamentalmente, como lo ha dicho el señor alcalde en su magnífico discurso, apelando siempre a la libertad. la libertad que es para nosotros la divisa fundamental, la divisa que defendemos y queremos propagar en todos los ámbitos donde nos movemos, seguramente nos iluminará para entender mejor lo que ocurre en América Latina y en el resto del mundo. creo que con estas palabras pues simplemente declaro abierto el foro atlántico y ojalá luego de esta mañana que es efectivamente muy intensa, todos tengamos una visión más concreta de lo que está sucediendo en el mundo con la libertad y más entusiastas para defenderlo, defenderla como lo hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias y ojalá el foro atlántico tenga el éxito que ha tenido en años anteriores. Muchas gracias. Aplausos